Tu participación es esencial para la reforma universitaria. Vota para elegir a tus delegados. Se invita a la comunidad universitaria a realizar su registro ingresando al Sistema Electrónico Electoral Universitario, a fin de ejercer su voto para elegir delegadas y delegados al Congreso de Reforma Universitaria. Será necesario confirmarse como votantes en el periodo del 19 al 22 de marzo. Se solicitará su CURP y la matrícula para ingresar al portal. Enseguida se realizarán unas preguntas de seguridad y, por último, se hará el registro de fotografía con reconocimiento facial. Habrá que proporcionar un correo electrónico y un número telefónico personal de 10 dígitos. Al terminar el proceso, se les enviará al correo sus cuatro credenciales electrónicas de seguridad para ejercer su voto. La jornada electoral se realizará el 23 de marzo, para mayor información, al número 492-925-6690, con extensión 6.500. La reforma está en marcha. ¡Participa!